David Morrell a Canelo. No quiere pelear con nadie peligroso. El propio Álvarez recientemente reconoció que no es la misma estrella que ganó en diferentes categorías de peso, pero espera reivindicarse ante Charlo. David Morrell Jr. no ha terminado de establecerse en la división de peso supermediano, aunque va por ese camino. Además, está convencido que sus habilidades son lo suficientemente robustas para enfrentar a la élite del deporte, incluyendo al mexicano Saúl Canelo Álvarez. Considerada la superestrella mexicana del boxeo, Álvarez ha obtenido victoria sobre Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant Álvarez, para obtener cuatro títulos mundiales y convertirse en campeón indiscutible. En cada oportunidad que puede, Morrell sigue de cerca las actuaciones del tapatío, y en la actualidad, el joven de 25 años considera que, pese a que Álvarez luce igual físicamente, no cree que es el mismo de hace algunos años. Canelo es diferente al de hace tres años, afirmó Morrell a 210 Boxing TV. Incluso, el propio Álvarez recientemente reconoció que no es la misma estrella que ganó en diferentes categorías de peso, pero espera reivindicarse el próximo 30 de septiembre, en su pelea contra Hermel Charlo, quien subirá dos categorías de peso para enfrentarlo por sus cinturones. Actualmente, la división de peso supermediano posee nombres de alta calidad, peleadores conocidos y dignos. Morrell, sin embargo, Morrell se pregunta por qué se pidió a Charlo, en lugar de a él u otro perteneciente a la división. Tras pensarlo y buscar explicaciones, Morrell cree saber la respuesta de darle a Charlo la oportunidad. Canelo no quiere pelear con nadie peligroso, sentenció Morrell. Canelo no piensa en el final de su carrera. Todavía me siento joven. Álvarez ha ganado peleas consecutivas por el título de 12 asaltos y 168 libras por decisión unánime tras caer ante Dimitri Bivol en mayo de 2022. Sin embargo, expertos y críticos consideran que el mexicano ha mostrado signos de decadencia en sus últimos encuentros. Pero Álvarez está convencido que todavía tiene por delante muchas peleas de nivel. Aún me siento joven, fresco y no pienso en el final de mi carrera. Entreno y peleo todos los años y ya veremos en el futuro. Pero todavía soy joven y me siento genial, fuerte y siento que estoy en mi mejor momento, precisó Álvarez.